¡Ey! ¡Ah! ¡Ah! Y esta es la soberana por este pueblo más aclamada Te invita a gozar la fiesta con entusiasmo y con alegría, sí Ella quiere que vengan todos amigos nuestros del país entero Para ofrecerles con brindes mucha alegría y mucha belleza Baila mi reina, baila así, baila mi porro tropical Voy dedicado para ti, para gozar el carnaval Baila mi reina, baila así, baila este porro tropical Dedicado para ti, para gozar el carnaval Luciendo van con frenesí las muchachas de todos los barrios Vivando así, con frenesí a Julieta la reina sin par Así también luciendo van las princesas de todos los barrios Vivando así, con frenesí a Julieta la reina sin par ¡Viva! 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 ¡Viva!